El Congreso local aprobó la Ley de Prestación de Servicios para la Atención, Cuidado y Desarrollo Integral Infantil, mejor conocida como la Ley ABC, para regular las guarderías y estancias infantiles. En sesión del Pleno, los legisladores avalaron la propuesta que presentó el presidente del Congreso, Mario Riestra Piña, la cual incluye las sanciones para aquellos establecimientos que no resguarden la seguridad de los infantes. Previo a la aprobación, el propio Mario Riestra dijo que durante la discusión de la iniciativa se tuvieron acercamientos con los padres de los niños que murieron en la guardería ABC en Sonora. Para mí lo importante es que esta iniciativa refleja las preocupaciones de los padres de familia de la guardería ABC con quienes tuvimos comunicación, con quienes nos reunimos y quienes nos hicieron saber también su beneplácito con la aprobación de esta norma. En la iniciativa se contempla que para revocar el permiso de operación de una guardería se tienen que registrar casos de muerte de infantes o que se presienten lesiones de gravedad, así como la existencia de cualquier delito sexual. Una vez que entre en función esta ley, el Gobierno del Estado, a través de la Secretaría de Desarrollo Social, tendrá un registro de las guarderías que operan en el Estado y este se actualizará cada seis meses. Mario Riestra detalló que habrá un programa estatal de supervisión que se encargará de supervisar el cumplimiento de la ley, en beneficio del cuidado de los niños. En ella se prevé un programa integral de supervisión, acompañamiento, monitoreo y evaluación del funcionamiento para lograr una vigilancia efectiva de la ley y garantizar el mejoramiento progresivo y fortalecimiento de los servicios para la atención, cuidado y desarrollo integral en la familia. Con imágenes de Roberto Méndez para Cambio Televisión informó Osvaldo Macuil.